Larry Dominic, presidente de Cícero y el Comité Cultural Mexicano de Cícero y Telemundo Chicago se invitan a celebrar del 14 al 16 de septiembre sus tradicionales fiestas patrias mexicanas en Cícero con la presentación especial del Grupo Ladrón, Lupita Castro, La Migra, Los Ángeles Negro, La Luz Roja de San Marcos Adicto, Banda Potrillos, Grupo Rival con Jimena Rivas y La Banda Villanovence El Sábado 15 El Grito de Independencia y el 16 Desfile en la calle Sermak Por primera vez Caballos Educados a la Alta Escuela Patrocinado por La Binata de La Troya y Sermak en Chicago 34 y Laramie, Festival 100% Familiar La entrada y el parking es gratis ¡Gracias!